Bienvenidos chicos al segundo episodio de probando mapas de terror en Garry's Mod Y esta vez estamos en Breaking, un mapa en el que tus padres te han dejado solo en casa No sé nada más, ¿tú sabes algo más Laura? No Pues nada, a ver, chicos Que esta cámara tiene pinta de cómoda Sí, tiene una pinta de que te va a dar un dolor de espalda ¿Tú cómo tienes una palanca? No entiendo nada Pero bueno Así mato a... ¿Puedes dejar de romper? Es que ha roto un espejo Pues... Vamos para abajo ¡Una nota! Limpia la cocina, limpia el baño Haz la colada y limpia tu habitación ¿Laura? Están tocando Baja ¡He visto algo! ¡Hay un vecino! Yo también No estamos locos, ¿verdad? Mira la laundry La laundry Vale, voy a coger la ropa ¡Ah, mira! Sí, sí, vacía un poco Hay que vaciarla toda Pero no sé cómo... ¡Ah, ya está! Y ahora aquí Vale, ¿ya está? Sí ¿Ya está? ¿Ala? Sí ¿Ya está? ¿Y ahora? ¡Un coche! ¡Un coche, un coche! Sí, los padres Son nuestros padres Laura, el coche de nuestros padres era rojo En introducción había un coche rojo A ver caso Este no sé quiénes son Laura, ¿quién es ese? ¿Quién? Se está abriendo la puerta ¡Oh! ¡Se cerraron las persianas! ¿Qué dices? ¡Sí! ¿Está aquí? Estila cocina Laura ¡Laura, activa la linterna! ¿Dónde? A la F ¡Vente, vente, vente! Mira, está aquí No, no voy a ir Está avanzando hacia aquí No me dejes solo ¡Vente! Ya está Está allí, está allí, está allí Está arriba ¿No? No ¡Oh! ¡Sube! ¡Sube, Laura! ¡Laura, súbete! ¡Que me va a matar! ¡Te va a matar! ¡Casi va a explodar a los vecinos! Podemos ir afuera ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos un poco más? No sé Va a su rollo Es como Que intenta ser malo maloso Pero va a su... Tiene un recorrido Mira, baja Tiene siempre un camino ¿Ves? Lo sigue todo el rato ¿Qué has hecho? Acabas de buguear el juego No, le he pegado ¿Qué te ha hecho? Sé que... A ver, sé que Laura... Laura, te acabas de ganar el juego Oye, estás de coña Y así se solucionan Todas las pelis de terror, chicos Pero en España No puedes hacer eso De todas las mapas de terror Que hemos jugado Creo que este es el Es el que menos terror Nos ha dado a la vez El de los... El primero que hicimos El de los... Los Spooky Esqueleton Estaba bastante bien Este es Curiosete Vale, a ver ¡Pum! Rompe la puerta ¿Ves? Pero el pibe no viene a por nosotros ¿Salimos? ¡Cururururur! ¡Guau! Los dos finales posibles Los acabamos de conseguir, ¿verdad? Era mejor mi final Sí, la verdad es que sí Vaya final más cutroso